Permítanme darles la bienvenida a todos a nuestra isla y que este acto de presentación del proyecto del telescopio solar europeo el que será el mayor telescopio solar de nuestro continente y cuya tecnología permitirá a los astrónomos entender mejor el sol y cómo este determina las condiciones meteorológicas del espacio cercano a la Tierra. Será una herramienta puntera en el mundo de la astronomía donde se ha constituido por 26 instituciones científicas de 16 países europeos. La instalación de este nuevo telescopio que en el año 2016 fue incluida en la hoja de ruta del Foro Estratégico Europeo de Infraestructuras Científicas tendrá lugar, permítanme, en el mejor lugar del mundo para observar el cielo desde el mismísimo de nuestro querido Observatorio del Roque de los Muchachos al que avalan sus 37 años de estudio del universo. Este telescopio también supone una oportunidad para toda la sociedad palmera ya que estima que podrá generarse un total de 450 puestos de trabajo a tiempo completo anuales. El telescopio solar europeo llega también en un momento en el que la sociedad de la isla bonita se encuentra inmersa en el plan de recuperación y que estamos seguros que además nos volverá de nuevo a poner una vez más en el mapa, esta vez por noticias más que positivas y gracias a la combinación de ciencia, investigación y su divulgación. Y también va a suponer un revulsivo, como les decía, para la recuperación económica y social de la isla que tenemos y de manera intensa por delante en los próximos años. Sé que no se trata de una empresa sencilla y se lleva ya años trabajando en este proyecto y la idea, si no estoy equivocado, es que se pueda estar listo a finales del año 2024 para iniciar a partir de entonces su construcción que prevé seis años. En este punto, permítanme agradecer y mostrar mi cariño a Mari Barreto, alma de este proyecto y un orgullo palmero, que hoy no ha podido acompañarnos, pero que sé que le hubiese gustado estar aquí y siempre demostrándonos con muchísima pasión y conocimiento que ella siempre también ha desprendido por este proyecto y este telescopio. Gracias, Mari, por tu trabajo y esfuerzo capitaneando este proyecto que ha sido clave para que hoy estemos en esta presentación en tu isla, en La Palma. Por último, agradecer nuevamente a toda la comunidad científica su entrega y dedicación para esta puesta en marcha y que estamos convencidos que será fructífera para todos y que nos permitirá dar un salto cualitativo en el ámbito científico y que supone una oportunidad única de liderazgo internacional para España que no podemos ni debemos perder. Por eso, en este camino, en la generación de oportunidades en la isla de La Palma, siempre encontrarán al Cabildo Insular para apoyarles. Es para nosotros un honor y un placer estar aquí. Estos días estamos reuniéndonos, miembros del proyecto, estudiando el avance en el diseño de esta infraestructura. Sabemos perfectamente de dónde venimos. Venimos al mejor observatorio del mundo para poder observar el Sol, en nuestro caso. En otros telescopios observan por la noche, en otros observamos durante el día. Todos conocemos el telescopio solar sueco que ha brindado las mejores imágenes obtenidas jamás con ningún otro telescopio, en ningún otro observatorio. Y, por esa razón, el proyecto decidió hace un año aproximadamente proponer al CCID, al Comité Científico Internacional de los Observatorios, ubicar esta infraestructura en el observatorio del Roque de los Muchachos. Estamos convencidos de que esta decisión es la mejor que hemos podido tomar. Este proyecto ha contado, desde el primer momento, con el apoyo del Gobierno autonómico, del Cabildo de Tenerife, del Cabildo de La Palma. Sentimos el calor de la gente, lo sentimos apoyados en esta dirección y queremos agradecer a todo el público, a todos los habitantes de la Isla de La Palma, la gran acogida que nos dan. El proyecto, como ha dicho el señor presidente, espera estar listo para iniciar la construcción en aproximadamente un par de años. Estamos terminando los últimos detalles del diseño. Estamos haciendo todos los estudios pertinentes para poder solicitar en breve el permiso de construcción y durará alrededor de unos seis años y, de tal manera, que al final de la década esperamos estar ya listos para poder observar el sol como nunca jamás se ha hecho. Hoy estamos aquí también para presentarles un documental que nos cuenta un poquito la historia del sol y la comunidad detrás de este proyecto, algunos de los cuales que veremos después están sentados aquí en la audiencia. Espero que eso les guste y demostrar la motivación que nos trae aquí a este observatorio. Sin más, quiero agradecerles de nuevo todo el apoyo que nos han brindado y esperamos, en poquito tiempo, poder contar con un nuevo telescopio en este excelente observatorio que tenemos en la isla. Muchísimas gracias. Es para mí un placer presentarles el documental Descubriendo el Sol, una historia de nuestra estrella magnética, que hemos producido en el marco del proyecto del Telescopio Solar Europeo desde Granada, desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía, para apoyar la difusión de este gran proyecto de ciencia internacional, de gran ciencia puntera, que va a permitir observar el sol como nunca antes. El documental es un documental que se ha hecho para televisión. Hace un repaso por 400 años de historia en la investigación del sol desde Europa y recorre todos los hitos que se han producido desde tiempos de Galileo hasta nuestros días, haciendo especial hincapié en los problemas que quedan por resolver. Este recorrido se hace a través de visitas a 12 observatorios de toda Europa donde se estudia el sol o donde se ha estudiado el sol y a través de entrevistas a 16 investigadores europeos de distintos centros. Entre estos 12 observatorios que recorremos en el documental están, por supuesto, los observatorios canarios, el observatorio del Teide en Tenerife y el observatorio del Roque de los Muchachos en la isla de La Palma, donde finalmente se construirá el telescopio solar europeo. El documental está hecho en un lenguaje que pretendemos sea fácilmente entendible por el público en general, no es necesario ser experto para entenderlo, y queremos transmitir con él la importancia de disponer de un buen sitio de observación, de un buen lugar de observación para entender el sol como nunca antes lo habíamos hecho. Y en ese camino de 400 años, el telescopio solar europeo es el último paso, el paso natural que se terminará instalando aquí en la isla de La Palma. Debo decirles que el documental que vamos a ver hoy es una versión un poco comprimida, no es la versión completa, para no alargar el acto demasiado, pero tiene todos los elementos básicos. Está en inglés, con sus títulos en castellano. Y, bueno, yo creo que no me queda mucho más que decir. Darles las gracias por la oportunidad de presentar este trabajo aquí, en el sitio donde se construirá el telescopio, y esperar que les guste y que deje bien alto el lugar donde queremos desarrollar esta infraestructura. Muchas gracias.